Mariposa En tu figura yo encuentro la existencia de las flores Porque perfecta en amores te siento como un lamento Porque perfecta en amores te siento como un lamento Mariposa cual llorosa canción que en ti se hace calmar Mariposa cual llorosa canción que en ti se hace calmar Vienes calmándome el alma con tu volar mariposa Vienes calmándome el alma con tu volar mariposa La libertad de una rosa es vivir en la verdad Yo sé que hay felicidad en cada flor que me posas Me lo dijeron las rosas eres tú su libertad Me lo dijeron las rosas eres tú su libertad Ay mariposa Contigo el mundo se posa en la verdad del amor Sé que en el mundo hay dolor pero no es dolor el mundo Sé que en el mundo hay dolor pero no es dolor el mundo Soy tu amigo soy testigo de como sin daño vives Eres la paz tú persigues al que te mata el amigo En tu dulzura me abrigo y entrego mi mente pura Así la vida me dura eternamente la vida Y no hay una sola herida que no te tenga dulzura Y no hay una sola herida que no te tenga dulzura Tu paz me llena no hay pena que pueda acabar contigo El amor es un amigo que trae paz y que te llena El amor es un amigo que trae paz y que te llena Por mi aliento cada vena que por el cuerpo presiento Es como un sol que no intento apagarlo con tristeza Porque pierde la belleza del amor y del aliento Porque pierde la belleza del amor y del aliento Ay mariposa contigo el mundo se pose en la verdad del amor Sé que en el mundo hay dolor pero no es dolor el mundo Sé que en el mundo hay dolor pero no es dolor el mundo El amor es un amigo que trae paz y que te llena Gracias por ver el video